Ella es Rubiela Cala, una habitante de Jamundí, quien desde tempranas horas llegó a cumplir una cita con su salud. Para ella, el practicarse esta mamografía puede ser cuestión de vida o muerte. Nosotras las mujeres estamos sufriendo de pronto de unos hematomas y no sabemos de qué, unas bolas no sabemos de qué, y entonces de pronto nos da el cáncer y nos tienen que cortar los senos. Así como ella, más de 150 mujeres acudieron a practicarse el examen gratuito de mamografía con el fin de descartar un cáncer de mama. En un programa organizado por la Gobernación del Valle que realizará mil exámenes gratuitos por todo el departamento. Me parece importantísimo que hayan traído esta clase de programas aquí y que ojalá no sea la primera vez que los traigan, sino que los sigan trayendo. Las mujeres interesadas en realizarse la mamografía gratis deben cumplir con las siguientes características. Mujeres que nunca se hayan tomado una mamografía después de sus 50 años y mujeres que tengan en su casa, en su núcleo familiar, antecedentes de cáncer de mama. La jornada también se realizará en Candelaria, Pradera, El Cerrito, Ginebra, Huacarí, San Pedro, Yotoco, Calima, Aldarién, Restrepo, Buga, Tuluá, Zarzal y Roldanillo.